Bueno, os voy a grabar un poco de dónde estoy, los paseos que hacen en barco... Esto se llaman los backwaters, que son los ramales, o como lo dije el otro día que lo miré en el wiki, romensos o ramensos, algo así. Espera, que lo acerco un poquito, es que la vista abarca... Es que, qué lástima, que no pueda... Ahora. Ah, sí. Cristina, Olga, ya he aprendido a decir así, y al otro ya no me acuerdo cómo lo decía mal, para no volverlo a memorizar. Pues precioso, un sitio... La verdad es que es un encanto. Al final he encontrado una habitación, ya os enseñaré las fotos, que me ha gustado, está en el sitio perfecto. Chulísimo. Bueno, os dejo con las vistas y me voy a dar una vuelta. Y ya está listo. Ya está listo. Basta. ¡Gracias!